El presidente Trump hoy volvió a criticar duramente el sistema legal del país. Las leyes son obsoletas y horribles en cuanto a la seguridad fronteriza y el trato a los inmigrantes, dijo. Y en redes sociales fue mucho más tajante. Hoy escribió que emplear a miles de jueces y pasar un proceso legal largo y complicado no es el camino a seguir. Dice que si se detiene a la gente en la frontera y se le dice que no puede entrar, se detendrá la inmigración ilegal. Y por comparación, a un costo muy bajo. Además, el domingo dijo que cuando alguien entra, hay que inmediatamente, sin jueces ni casos en corte, devolverlo al lugar de donde vino. Esta abogada y profesora de leyes migratorias advierte que los beneficios judiciales los otorga la Constitución y solo los puede cambiar el Congreso. El quitar por completo el derecho de estar escuchado, de tener un día en la corte, eso es completamente ilegal. Pero en la Casa Blanca insisten en que el presidente quiere un proceso expedito de deportación. Y porque no veas a un juez no significa que no hayas recibido el debido proceso, dijo la secretaria de prensa. Desde la semana pasada, el presidente insiste en que no se debe contratar más jueces de inmigración, como lo había ordenado su fiscal general. No quiero jueces, quiero agentes de la patrulla fronteriza, agentes de inmigración, dijo. Si Trump quiere empezar a sacar gente de una manera expedita, tienen que contratar jueces. Y si no contrata más jueces y opta por este proceso, entonces la gente lo que va a hacer es pedir asilo político y al pedir asilo político va a ponerle una traba a todo el proceso judicial que ya existe. El gobierno de Trump dice que hará todo lo que pueda administrativamente para complacer los deseos del presidente. El presidente hoy aprovechó para desmentir reportes de que él se arrepentía de haber firmado la orden ejecutiva que puso fin a la separación familiar. Dice que simplemente hizo lo necesario. En la Casa Blanca, Yanis Rodríguez, Univisión.